Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Estaba aquí dormidito junto con los demás Y bueno, nos cargamos a Sotel Todopoderoso Que madre mía, si no habéis visto el combate fue súper 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 épico Porque primero nos tuvimos que enfrentar a enemigos más o menos turillos y tal Y luego apareció él y claro, parecía que era un mierda y madre mía, madre mía En serio, si no lo habéis visto, miradlo Y si lo habéis visto, pues os estaréis descojonando del trabajo que me costó, ¿no? Claro, claro En fin, vamos a desbloquear el otro Bienvenido, guerrero, a tu contribución Sí, 450, el anterior fue 150 Además, ahí lo vemos como la cabeza del pobre Sotel Muy bien, puedes acceder a una nueva prueba, espero que tu actuación sea espectacular Yo tengo miedo, gen Uy Yo tengo miedo, o sea, yo no sé si voy a superarla o no Pero, puf La veo algo complicada, ¿eh? A ver cuánto geo no está En el anterior combate nos dieron mil, exacto Lo cual, pues, está muy bien Y vamos a llegar con estilo Sí, señor Así se llega, hombre Aquí está el men Coliseo de los insensatos ¿Seremos tan insensatos? Bueno, 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 bueno Tranquilita, amiga Bien, ahora me ha hecho el ataque este Que tanto me gusta a mí No, hombre, no Madre mía ¿Cómo avanzan? No Bueno, he dicho que está No, 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 no No, hombre, no Venga, amigo Todos muertos Este es nuevo, ¿eh? Estos se lanzan Lo cual a mí, personalmente, me mola más No, hombre, no Me mola más Pues toma Pues toma Tomámoslo encima Sí, señor No te molaba más, Pablo Venga, gracias por dejarme saltar Me cago en ti, asquerosa Vale No No, hombre, no No me deja saltar Tío No No No, 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 no Me he querido dar No me lo creo, tío El combate es interesante Vamos a continuar un poco más Y si veo que no puedo, lo que sea Pues lo que haremos es simplemente Pasar y hacer otra cosa Pero me gustaría dedicarme Un poquito Mira como se tapa de salpicada Me gustaría lo que viene siendo No sé, intentarlo unas tres veces Yo creo que eso Estaría bien Yo creo que estaría bien Vale, otra vez tengo que hacer esto ¿O qué? Vale, pues vamos allá Vamos a ver Porque Es que los que disparan tres Disparos de esos ¿Molestan? Venga, tío Buenísima esa, pablo Buenísima esa, pablo Muy bien Uy Venga, hombre Que es tu estafa, amigo Buenísima esa, pablo Uy Pero vamos a ver No No No, hombre, no Venga, hombre Venga, hombre Claro Me lo imaginaba Venga, hombre Buenísima 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 Joder Venga, tío, es que es injusto, coño Justo cuando no la veo Es que me revienta mierda esa De la mariposa esa alada, joder Me revienta, tío, me puto revienta Coño Qué asco, cojones, qué puto asco Pero vamos a ver ¿Por qué hago menos daño? Pregunto Hago menos daño, lo habéis visto Bueno, notas que también a lo mejor tiene más vida Ya, ¿no? Supongo Pero golpeo de cuatro Y como que tengo menos daño, no sé si a lo mejor Me falta Mira, vamos a hacer eso, vamos a cambiar Esto lo vamos a quitar Y vamos a cambiar, bueno, podemos quitar Ahora, a ver, ahora podemos quitar esto Que tenemos sitio Y vamos a hacer los clientes Necesitamos más daño Esto podría ser interesante Pero no me convence Esto podría ser muy interesante Y ya está No podríamos llevar más nada A ver, algo que haga más daño Por ejemplo Sí, algo que haga más daño ¿Qué podría ser? Esto los echa para atrás Pero eso no me interesa Esto cuerpo firme Que puede ser interesante Pero tampoco me convence Aumenta mucho la cantidad de alma Pero no me llega tampoco a interesar Coraza robusta Bueno No veo ninguno más por aquí O sea, lo interesante eran esto Los frágiles Aumenta la salud Endurece al portador Lo de aumenta la salud Es verdad Sí, aumentaba más dos Creo, algo así Aumentando el daño que causa A los enemigos con su aguijón Este estaba muy bien Pero bueno Está roto Así que bueno Nos vamos a quedar con lo que tenemos ahora mismo Que creo yo que puede ser bastante clave Creo yo Es cierto que no tendríamos Lo que viene siendo la Yo que sé Algunas cosas Como por ejemplo El tema de conseguir más alma ¿No? Es lo único realmente ¿No? Venga pues Vamos a intentarlo esto Una O dos veces más ¿Vale? Una o dos veces más O sea Diez minutillos más Y ya está A los uno O quince A los uno Muy bien Muy bien Venga hombre Venga hombre Ah vale Que tengo Tengo toda la vida Tengo toda la vida Tengo toda la vida Pero tío Pero tío Dale colega Nada Tronco Todo la puta ¿Dónde estás? Lo veo Aquí ya nos ha protegido dos veces No Muy bien Pablo Y justamente Y justamente Atacas En el momento Que no hay que atacar Gracias Buenísima Buenísima No pero Y yo pero Es que el puto joystick Se me mueve Tío Injusto Total No Pero que le he dado Tío No Pero vamos a ver Tío Muy bien Muy bien Muy bien Y no me podías curar ahora He tenido toda la puta mala suerte Coño Toda la puta mala suerte De mierda Joder Toda tío Toda Toda ¿Cuánto curaba esto? Tres Chaval Tres Tres Lo flipa Voy a quitar esto Y voy a aumentar más El aguijón Colega Al caracho Y Esto estoy por No sé si quitarlo también Esto lo voy a quitar también Y me voy a poner esto Buenas San señor Ahora me da todo Vale Y no me da toda la sal Vale Ok Me mola Me mola Como está diseñado Tío Me mola Como está Diseñado Han pensado en todo Prácticamente Está bien Está muy bien La verdad es que el juego Es un juegazo O sea No sé si No lo pongo Obra maestra Vale Pero Joder No sé quién Me tengo que informar Todavía De quién lo ha hecho Y todo Porque madre mía O sea O sea Sé quién lo ha hecho Pero quiero saber El grupo Que lo ha hecho Estupendo Muy bien Vale Buenísima 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 Qué estupendo Qué cojones lo he lanzado para arriba, qué guapo No, pero Es que es el puto joystick cuando miro para arriba, tío Que es que se va, con que nos muevas un pelín Se va hacia la derecha o hacia la izquierda, tío Ah, muy bien Ah, muy bien Muy bien, muy bien Pablo, es que eres Perder vida, por perder vida Venga, tronco No Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Buenísima, gilipollas Buenísima, gilipollas Cobien No 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 se sigue bajando mal, no se muere bueno pues prácticamente estoy al adios no, muy mal Pablo muy mal gilipollas otra vez es que otra vez tío, que coño que coño pasa cuando no no gilipollas no hombre no que quedan, dos vale, uno tengo que recuperar obviamente me tenía que recuperar antes de cargarme al tonto ese pero bueno ay señor me han puesto unos cuantos bueno a mi este no me gusta nada no me gusta nada el tío este gracias joder no 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 se si me cure o no hijo de puta pero tío por mirar la puta vida me pasa por mirar la puta vida que hijos de puta que hijos de puta con esa ultima amigos que hijos de puta con esa ultima amigos por cierto esto que mierda es aumenta la velocidad de concentración pues eso de aumentar i i i aumenta muy poco sabéis lo que me voy a poner no lo tengo claro me voy a poner esto y me voy a poner esto yo creo que esto lo veo mucho mejor ahora vamos a ver que tal y esta ya es la ultima que juego pero joder me gustaría continuar la verdad me gustaría continuarlo tío y luego queda una tercera prueba que ya es chunguísima ¿no? una tercera prueba que ya es chunguísima tiene que serlo bueno otra vez estamos aquí última vez ya buenísima buenísima eso también no hombre pero saltame no muy bien pero coño ¿por qué? ¿no le has dado tío? joder Pablo imbécil inútil desgraciado vale sí claro venga y me tira y todo joder venga tronco es que es para fliparlo ay señor hombre increíble venga sí le doy a saltar estupendito no pero es que me gustaría me gustaría que esto no me jodiera todo el puto rato tío venga venga tronco venga tío es que me cago en la puta no me lo creo no me lo puto creo que siempre tenga alguien jodiéndome al ladito tío no no A punto me voy yo solo, ¿eh? A por él, o sea... ¡No! Estoy tonto, ¿eh? Joder, no sé por qué coño No es muy buena No sé por qué coño no le he dado antes Mierda, es verdad la mosca esta asquerosa de los cojones Es que eres tonto, Pablo, ¿eh? Eres tontito, tío A ver qué me hacen Vale, pues... Sigo perdiendo vida, o sea... Muy buena, Pablo Muy buena, gilipollas Muy buena, gilipollas Coño Con el puto retraso Ah, que no me ha dejado No me ha dejado curarme Resulta Que no me ha dejado Curarme Y no... No No Creo que ya queda poco Pero tío, ¿por qué coño no le da? No le da Es que de verdad que no le da algunas veces Joder Por favor, que no haya más Verás Me lo esperaba, ¿eh? Buenísima Pero tío Venga A esto me lo tengo que cargar yo Así No, pero tío ¿Por qué no me...? Joder Es que es... Ay ¡M�... ¡M 어색! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Si no me ve, no me pueda ¡Venga, hombre! Es que soy imbécil, ¿eh? No me... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Esto es súper putamente gracioso, ¿eh? Vale Me escupen, ¿no? Ya está, please ¡Gracias! No me lo creo Venga, tronco ¿Es injusto o no? Listo Venga, tío ¡Venga, tío! Venga, tío Me cago en la puta He fallado el puñetazo a la mesa Lo he fallado Por eso no lo había escuchado antes Bueno, pues lo dejamos por aquí, tío Ya vendremos otra vez Ya vendremos otra vez A reventar a los cabrones estos ¡Qué madre mía, eh! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Me cago en todo Muere, muere, muere Ha estado bien Ha estado bien Pero me cago en paní Es complicado, ¿eh? Esto para mí es complicado No fallos del mandito Ni tonterías varias Como yo me suelo quejar Coño, esto es un nivel aceptable Estos niveles son los que a mí me molan Pero tampoco quiero continuar Porque sé que, bueno A ver Es que no podríamos quedar aquí El capítulo entero Y tampoco Así que Así que eso Simplemente Simplemente pues vamos a cambiar Un poquito de hábito Vamos a ir a nuevas zonas Que tenemos Y ya está Porque de momento realmente Tampoco necesitamos mucho más Bien Aquí estamos ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, es verdad Claro, soy un imbécil Vamos a bajar Para ponernos la brújula Porque es que si la brújula yo A ver Me podría orientar Pero Me costaría un poco Me tardaría más tiempo En En mirar el mapa Lo miraría más frecuentemente Todavía Y encima Me podría incluso Equivocar Por lo cual Mejor que no Así que Nada Vamos a ponernos la brújula Gran 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 amuleto Que no me salió la palabra Y esto lo vamos a quitar Esto sí Eso lo dejamos Y esto no lo llevamos también ¿No? ¿Por qué no? Yo lo veo Que calor Que calor Tengo yo Oh 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 Vale Ahora ya veo Donde estoy Vale Tenemos que bajar Así que bueno Nos viene Nos va Vamos de camino Vamos de camino Vamos de camino Vamos de camino Epa 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 Lo sabía Pero Bueno Quería bajar por aquí Porque creo que es por aquí Por donde debo bajar La verdad Sí Derecha Abajo Pim pam pum Vení ok Perfecto Vale Pues continuamos Hacia la derecha Que por aquí Por cierto No podíamos ir Mmm ¿Por qué no podíamos ir? Supongo que porque habría algo Algo negro ahí en la derecha Sobre todo Imagino ¿No? Creo que por aquí había algo negro Lo que pasa que no estoy tampoco seguro Límite del reino Tenemos que bajar un huevo Así que ¿Por qué no? Más aún Tenemos que bajar Y más aún Vale Lelelele Uy Buenísimo Al final Al final te das Tonto Joder con la asquerosa esta Tío Como la odio ¿Eh? No No lo calculo bien Bueno Tenemos que seguir bajando Aún así O sea que Epa Aquí es donde estaba Lo Amigo Vale Esa es la zona Donde No podíamos acceder Vale 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 Bueno Pues mira Ya hemos bajado Y aquí entonces Vale Aquí es por donde no podíamos ir Pero para nada Ahora lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Vamos a colocar En el mapa Lo que es Lo que es imposible De pasar A día de hoy ¿Qué es esto? ¿Vale? Aquí sí que podemos pasar Así que nada Perfecto Es más Estas son nuevas ¿No? Pues mira Voy a poner estas Las que son imposibles Que además creo que brillaban Así que Perfecto Esa es imposible Porque esa es en el agua Que el agua también brilla ¿No? Dentro aquí Bueno Perfecta ¿No? Vale Estupendo Luego Vale Vamos a tener que bajar Perfecto Madre mía Que si estábamos alto ¿Eh? Madre mía Que si estábamos alto Joder Ah que había otro aquí No lo vi Hola Hija de la gran Puta A ver Por aquí Es más cómodo Un no me ha dado De milagro Amigo No me ha dado De milagrito Vale Cuidadito Por aquí Vale Es por aquí Arriba Gracias Si lo estaba deseando La asquerosa Lo estaba deseando La asquerosilla Madre mía Que si Que me dejes en paz Que rosa No he pillado Por poquito Vale Creo que aquí había Una Exacto A ver Que no me ha quedado Muy claro Por cierto Cuanto Cuanto tenemos De esto Mil ciento veinticinco Tenemos menos que antes O me lo parece a mí Bueno No Supongo que tendremos más Lo lógico Y lo normal Pero Bueno Bueno pues Me he quedado Sin nada Me cago en panini ¿No? O sea No me esperaba No me esperaba esto Voy a coger el móvil Lo siento Vale Vais a ver La pantalla así Un ratillo Y voy a buscar Aquí Hollow Night A ver Hollow Night Perfecto Barrera Voy a poner Barrera Barrera Negra Mira aquí ya me salí De puta madre Genial Como pasar Velas Barrera Esto está En otro idioma Pero Yo creo que me sirve También Si Yo creo que me sirve También Espero que no pongan Ningún spoiler Ni cosas así Pero bueno Pues no sé No pone aquí Ninguna solución A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Es uno de los principales Ah Ese ya lo conocemos Barrera 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 negra Por cierto Hablando De la La cosa Esa O sea Negra Que he echado Eso al final Para que me ha servido Como romper Las barreras Negras A ver A ver Si Sale Mejor Vale Aquí dice Uno que son Una puta De las barreras Esas negras Pero que ha encontrado Tres Pero que todavía No sabe Cómo Cómo Pasar Y aquí parece Que hay una prueba Que tiene N plus El juego Al acabarlo Pues 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 Buena idea Amiga Aquí Aquí creo Que hay Unas Unas Cosillas Que se pueden Saber Es una Jodida Obra Maestra Eso Lo primero Por Claro Pues No me Responde Nada Me Cago En Todo Tío Porque No Responde Nada Malditas Pregunta Aquí Yo El hilo Este La barrera Negra Y nadie Responde Luego Se van A otras Cosas De verdad Esas cosas Esas cosas Esas cosas Es que no 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 Lo entiendo Tío Voy a tener Que ver Un video O algo Porque Porque Es que Me Me Cago En Panini Colega A ver Cómo Lo pasa El tío Este Voy a Poner Un momento La resolución A 720 Y a ver Si lo veo Por aquí Perdonad Ya os he Avisado Vale Perdonad Pero Prefiero No cortar Es que Igual Ya puedo Utilizarlo Pero Es que No lo sé A ver A ver A ver Creo que Estoy encontrando Algo Wraith A ver La D Bueno No sé Es un poder Diferente Que ha pillado En un sitio Que no sé Ni dónde Es El sitio Donde lo ha pillado Pero bueno Ya iremos Allí Pero La cosa Es esa Que no No tengo ni idea De cómo Abrir esta mierda Tío Y eso Mejoraba Un montón ¿Cómo pasar Por las barreras Negras Y nada Me salieron Los mismos Hilos De mierda Es que Lo flipo Tío A ver Aquí dicen Que puede haber Una habilidad De traspasarlo Pero no lo confirman No lo sfían No lo sfían De traspasarlo Pues nada, aquí ni idea, tío No tienen ni idea, pero nada ¿Por qué es que se ponen a hablar de otras cosas? Es que no lo entiendo, tío O sea Hablan de la barrera negra Cómo pasarla y no ponen toda la respuesta Al contrario, van cambiando No, pues yo estoy en el nivel tal O sea, en plan muy Muy empezados A ver, mira, aquí pone Guía todas las habilidades Igual, aquí hay una habilidad Garra de mantis Corazón de cristal Ni idea, alas de monarca Ni idea O sea, alas de monarca es lo que yo ya tengo, ¿no? Que es el doble salto Claro, eso tiene que ser Capa sombría Amigo, y podremos traspasar los enemigos con nuestro DAS Y además seguramente nos permitirá Ahí está, traspasar los muros verticales de oscuridad repartido por Hollow Nest Vale, pues ya sé dónde está el sitio Amigos Amigos, porque no está muy lejos, ¿eh? De aquí No, no, no Está justamente en esta zona Está justamente en esta zona Que no hemos ido Interesante Vale, la pregunta ahora Es mejor volver para abajo y izquierda, ¿no? Vale, pues voy a dejar aquí un respawn Porque si conseguimos mis habilidades Por cierto, llevamos 46 minutos Lo siento por el parón Pero es lo que hay O sea, para mí era necesario el parón CT Tenía que buscar esto Porque es que si no nos quedamos Venga Bueno, no pasa nada Venga Me voy de aquí Me voy de aquí Vale Aquí os quito cuidado porque me parece Buenísima, Pablo Eres el puto amo Te lo han dicho Pues te lo digo yo ya Vale Estamos ya en una zona Que ahora hay que bajar Supuestamente Ahí está Recuerdo que me las tenía que cargar Porque si no Me molestaban a la hora de irme por aquí Vale A ver Estoy, estoy, estoy Sí Ahora Aquí arriba Por arriba Es por donde tenemos que ir No hacia abajo Por arriba de aquí A ver Aquí abajo Que es lo que hay Esto ya lo abriamos Sí Ya lo visitamos Así que perfectos Podemos continuar aquí Por aquí No Y perfectos Y por aquí ya podemos Hacer esto Muy bien Y por aquí Supuestamente Sí Hacia abajo A ver el sitio A ver el sitio Hacia donde vamos Porque aquí había un banquito ¿No? Buenísima, Pablo Canales reales Es por donde estamos Vale Y por aquí abajo A la derecha Esto lo inspeccionamos Que lo recuerdo Y ahora Ahora ¿Qué? Y ahora es por aquí Ah, es que esto antes No se podía ir ¿No? O sí se podía ir Porque me cago en panini Tío A ver el mapa Con un chile O sea Ahora podemos ir Por arriba también Vamos a ir por arriba Que es un sitio Por donde no hay que ir Vale Y por ahí arriba Creo que se puede ir ¿No? Bien Y de aquí Pues bajamos Vale Es que estoy en la parte derecha No me veía bien Por aquí también Podemos bajar Y por aquí Ya no podemos ir Que eso tiene que ser Una especie de atajo O algo así Pero bueno Vamos a señalizar Perdón Vamos a señalizar esto Que eso Lo tenemos que hacer siempre ¿Vale? Ahí está Señalizar Que es el de Líquido No pero saltame Tío Es que me gustaría Mira Me lo voy a cargar Esto es lo que me gustaría Vale No pasa nada Venga Te reviento Ya está Esta era la prueba Vaya tontería de prueba Escucho un Por aquí Podríamos bajar Ok Y por aquí Por donde hemos subido Perfecto Ah Y por abajo Aquí había más cosas Fijaos Vale Vale Perfecto De momento Vamos por aquí Además Vamos a caer Más o menos En la misma Zonita Esto está Todo bien ¿Vale? O sea que por abajo No se puede ir Espérate Por ahí a la izquierda Tiene que haber algo Y esta zona Me da mal Creo Con chile Vale Otra zona Por la que No se puede ir En la cual Vamos a quitar Esto ya Es aquí Bien Hasta ahí Bien Pero de todas formas Eso da igual Porque podemos dar un rodeo Y por aquí abajo No es que haya nada O sea que Ojo Porque creo que es esto Amigos Lágrima de Isma Se repelerá El ácido Oh Nada En aguas ácidas Sin sufrir Ningún Daño Oh Yeah Oh Yeah Si señor Amigo Es que me Vale Es que me Es verdad Ahora que veo El 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 móvil Si Lágrimas de Isma Aquí lo pone La localización está abajo Y creía Y como abajo del mapa Justo ya pone Capa sombría Que es lo que necesitamos Para lo negro Pues Había confundido La localización Gente Localización Claro La localización De la capa sombría Está aquí Amigos Justamente Por aquí ¿Qué? Ahí justamente No entiendo muy bien Creo eh Es que no estoy seguro Ah no Ah no 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 Está debajo Ya decía yo Está aquí debajo Está aquí debajo Tío Vale O sea que aquí Tiene que haber zona Vale Pues vamos a intentar ir A esta zona de aquí Que lo tenemos más o menos fácil Vale Esto ya lo vamos a quitar Más o menos Y ya estaría Muy bien Muy bien Sí señor Mola Aquí vamos un poquitín lento Pero bueno Pero se puede ir por aquí Y aquí Tenemos A un señor De estos Oh yeah Muy bien Por aquí Podemos continuar Y esta era la otra parte Por la que no podíamos ir Pero que ya Sí podemos Así que Genial Y luego hay otra parte Abajo Pero vamos a ir Por este abajo De aquí Mejor Cuidadito con el Amiguito Ahí está Amigo Y aquí nada No Estupendo Vale Y había otra zona Más abajo Sí Hay otra zona Más abajo Así que iremos por ahí Tan tranquilamente Y ya está Eso no hace falta Inspeccionarlo Estupendo Y por aquí ya Podemos ir Por esta parte Que nos llevará A la otra zona Pero quería ver Si había Algún Regalito Cosa que no hay Así que Bueno Podemos Continuar Como Y por aquí Sí que En serio Me ha dado Bueno Por aquí Sí que hemos ido Y claro Y claro Todo esto Lo pasamos Con complicaciones Que ahora Pues ya no nos Suponen nada Vale Estupendo Estupendísimo Estupendísimo Genial Ahora tenemos que irnos Hacia esa zona De abajo Madre mía Sí señor Ahora podemos avanzar Por un montón De sitios Bueno Un montón Un montón Yo creo que tampoco Lo suyo creo que es Bajar por aquí ¿No? Y Tranquilamente Amigos Sí porque ¿Para qué voy a seguir Hacia la Y No Me cago en Todo A ver cómo controlo Yo esto Ahí está Y ahí está Sí señor Controlado Muy bien Muy pero Que muy bien Sí señor Ojo Aquí veo cosas negras Pero nada Importante De momento Tenemos que irnos Hacia abajo Y para ello Nos vamos por aquí Pim pam pum Estupendo Amiguti Abajo que Vale Buenos días No sabía lo que había abajo Gente Vale He saltado Pero Gracias De todas formas Me voy a curar Por lo que pueda pasar Porque imaginaos Que me golpean Y luego me caigo En el suelo En plan En plan En plan Endemoniado Como que no Como que no Como que no Gente Como que no Además hay que bajar por aquí Así que nos viene de perlas Aquí es donde podemos llamar Al tren Cosa que nos interesa Y diréis Pablo ¿Por qué? Por si morimos ¿Vale? Por si morimos Nos interesa que venga Además porque luego Lo vamos a tener que llamar Para trasladarnos Creo yo Mola un montón El juego Es una Jodida Obra maestra Como han dicho Por aquí Algunos Aunque no lo sé Si llegara a considerarlo Obra maestra O no Que realmente Debería considerarlo Porque si el Valiant Heard Para mi ha sido Fue una Obra maestra Le he dado a la izquierda Y se me ha metido dentro ¿Vale? Para que veáis Las cosas que hago Y todo el rollo Bien Ahora Hay que ir Hacia abajo Y luego a la derecha Muy bien Ah Vale Aquí había la chica esta Más abajo Más abajo Ah Muy bien Que estabas por ahí Creía que estabas por el otro lado Aquí está lo de las ¿Qué hacemos? Ah Bueno Ya no se puede Estupendo Genial Y por aquí Muy bien Y por aquí Estupendo Guay Que por aquí No podíamos ir Sin el doble salto Y cosa que ya tenemos Así que Genial Y aquí creo que estaba El caballero este Caído O algo así Pero claro Realmente este no me sirve Nada Por cierto Aquí había un Un señor de estos ¿No? Sí Sí Y aquí había Esto Que bueno Ya que estamos Pues me interesa ¿No? Vale Lo que más me interesa Ahora mismo Sería pillar un poquito De alma Porque igual podemos hacer Igual podemos hacerla Este tío Es que no sé Este tío Tiene que ser importante Y obviamente Este Este tío Tiene Que Tener algo A ver Vamos a leerlo Esta habilidad Va a llevarte Más tiempo Y esfuerzo Que la que Ya vistas Lo primero Que tienes que hacer Es derrotar A Hornet En el límite Del reino Creo que ya lo hicimos Va a ser una batalla Más complicada De los juegos Una vez consiguió Derrotarla A Hornet Sí A la chica Una de las batallas Más complicadas Los cojones Tampoco fue tan complicada Pero bueno Sigue Habla con ella Y sigue La marca del rey Con esta marca Podremos acceder Al abismo Una peligrosa Zona plagada De sombras Como lo que Aparece cuando morimos Podemos acceder Al abismo Desde la cuenca Antigua En la zona Más al sur Vale En el abismo Tendremos que acceder A la zona Que veréis En la foto Desde allí Nos encontraremos Una estatua Que sustenta Un cuenco Del cual brota Agua de sombras Báñate en su cuenco Y conseguirás La capa Sombría Vale Espérate que igual Igual Amigo mío Es que No es aquí Es que es abajo De aquí Amigos Es que es abajo De aquí Gente Es aquí abajo Vale Por eso Ya decía yo Bueno gente Pues lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Intentaré grabar Otro capítulo Otro capítulo Un saludo Y hasta más ver Adiós Tendelines Tendremos que Tendremos Tendremos que